Los clubes de tercera división siguen estudiando la propuesta de la Federación Española para finalizar la competición por la vía rápida. Fuentes del Deportivo Guadalajara han confirmado a Guadatv que ellos están a favor de disputar una fase final con cuatro equipos, si bien pedirán que se aumente el número de ascensos. Así la entidad morada propone que además del campeón de esa fase final, los subcampeones tuvieran la oportunidad de jugar una eliminatoria más que les daría también el ascenso a segunda división B. Con todo, desde el Deportivo ya no se ha remitido la propuesta a la Federación Regional ya que están a la espera de una posible reunión durante el fin de semana para presentar una propuesta conjunta con el resto de clubes del grupo castellano manchego. En lo que parece no pronunciarse el club alcarreño es en qué clasificación habría que tenerse en cuenta, si la actual, en la que los morados son cuartos, si la del final de la primera vuelta, en la que el Deportivo aparecía segundo, o la que se obtiene de aplicar los coeficientes de resultados, ya que hay partidos pendientes de disputarse y en la que los alcarreños serían terceros. Gracias.